Cuando pensamos en el Tiranosaurus rex, este es el monstruo en el que pensamos, un depredador de ápices de más de 12 metros de largo y casi 4 metros de altura, que dominó su rango durante el Cretácico Superior. Pero T. rex es el miembro más grande de la familia de dinosaurios llamados tiranosauroides, y Sterling Nesbitt de la Universidad de Virginia Tech anunció recientemente el descubrimiento de un pariente lejano y mayor. Sé que este es el último pequeño tiranosauroide, y eso nos ayuda a encapsular cuando el tiranosauroide creció y alcanzó algunos de los tamaños que vemos al final del Cretácico. Es un mini T. rex, un hallazgo increíblemente importante. Suski Tiranus hazalae, como se lo llama, vivió unos 20 millones de años antes del T. rex, por lo que su descubrimiento es una clave del tiempo, cuando este depredador se convirtió en el más grande que conocemos hoy. El cráneo de T. rex es de 2 metros de largo, y todo el animal tendría 3 a 4 metros de largo, pero la mayor parte de eso es cola. Entonces, cuando piensas en la masa, solo el cráneo del T. rex pesaría más que todo el peso corporal de este animal. Nesbitt y su equipo encontraron el dinosaurio hace 20 años, pero se les llevó mucho tiempo darse cuenta de que se trataba de una nueva especie. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Voz de América. Voz de América, Voz de América. Gracias por ver el video.